Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en República Dominicana, también lejitos a través de Televisión Dominicana, en las Islas del Caribe, en Estados Unidos y hasta en Europa, y también a todos ustedes en YouTube. Un honor que estén con nosotros. Con el arresto esta tarde de dos personas en un operativo de la DNCD en una sucursal bancaria de Santiago, ya suman 26 los detenidos por su presunta vinculación a una red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada, dicen las autoridades, mediante la operación Falcón. Todos los apresados, incluyendo el suspendido director de Comunidad Digna y una conocida comunicadora y modelo, ya se encuentran en el Palacio de Justicia de la Ciudad Corazón, donde la directora de Persecución, Jenny Berenice Reynoso, coordina la estrategia judicial personalmente. Mientras tanto, la Procuraduría aún cuantifica los bienes millonarios de comisados mediante los allanamientos y prepara la solicitud de medida de coerción. Tenemos cobertura de equipo. Iniciamos con Luis Manuel Baez. Los últimos dos detenidos, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron capturadas por los agentes de la DNCD cuando acudían a media tarde de este jueves a una sucursal bancaria de la Ciudad de Corazón. La Procuraduría detalló en su cuenta de Twitter que impidió que perseguidos de la operación Falcón realizaran unas transacciones financieras. El banco declaró de inmediato que no tiene vinculación con los detenidos. Estaban detrás de una persona que estaban haciendo un retiro de dinero. ¿Se lo llevaron detenido? Se lo llevaron detenido. ¿No le dieron ningún tipo de explicación? No, no quisieron darnos ningún tipo de explicación. No había ningún fiscal tampoco, ninguna procuradora, nadie. La gente de la DNCD no querían, eran parcos. De forma previa, un grupo de 15 presuntos e implicados fue trasladado al Palacio de Justicia Santiago, en donde desde el miércoles ya estaban detenidas nueve personas, incluidos el suspendido director de Comunidad Tigna, Juan Maldonado Castro. Entre esos 15 nuevos detenidos se encuentran la modelo de Anabel Gómez, quien de forma breve descartó ante la prensa tener vínculos con la supuesta banda. Lo que he visto y escuchado, ella fue mediante un allanamiento, su apresaje mener irregular, ella me acaba de expresar que ella no tiene que ver en nada de esto y que además ella no sabía que la persona que estaba en el momento con concubinato con ella hacía otras situaciones, que ahora que ella se ha enterado de muchas cosas. ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Quiere? ¿Perdón? ¿Quiere? 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 Conocer a una persona. ¿Conocer a una persona? Por conocer a una persona. A lo largo de este jueves, la directora general de persecución, Jenny Berenice Reynoso, se reunió con los fiscales de Santiago para instrumentar la solicitud de medidas de coerción que podían ser presentadas ante el tribunal este viernes. La fiscalía aún no ha detallado cuánto y cuáles son los detenidos que están solicitados en extradición por los Estados Unidos. Aún se desconoce cuando a este grupo de implicados en esta operación Falcón le conocerán las medidas de coerción. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N. Seguimos con el tema, el Ministerio Público informó que trabaja en el proceso de cuantificación del monto de los bienes incautados a esta presunta red de narcotráfico desarticulada mediante más de 80 allanamientos en Santiago, El Ceibo y Santo Domingo, tras ser vinculada con 5 toneladas de droga, decomisadas en diversos puntos del país y Puerto Rico entre 2016 y 2019. Vladimir Núñez nos tiene más. Mientras las autoridades continúan atando cabos para establecer las posibles ramificaciones de la presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos, Las investigaciones apuntan a que esta organización movilizó grandes alijos de drogas en los últimos años, tanto en el país como en Puerto Rico. Ciertamente el país tiene un problema serio y ya hace varios años que el país entró en el tema de la influencia que tiene la criminalidad organizada en los partidos políticos. Según el Ministerio Público, la presunta red estaría vinculada a un cargamento de 1.786 kilos de cocaína, decomisado en Puerto Rico en noviembre del 2016, en el que resultaron apresados seis dominicanos, entre los cuales figura uno de los hermanos Cruz Morales, detenido en los recientes allanamientos. El hecho de que no hay, de que uno no ve una violencia, una violencia digamos articulada a la criminalidad organizada como uno la ve en los casos de México, por ejemplo, o en los casos del Triángulo Norte en Centroamérica, habla un poco de qué tan organizada está, qué tan infiltrado está en algunos aparatos, en algunas instituciones del Estado, la criminalidad organizada. Además se le vincula a otro alejo de 500 kilos de cocaína introducido al vecino país en diciembre de 2018 y al contrabando de 722 paquetes ocupados por la Dirección Nacional de Control de Drogas en Boca de Yuma y otro de 659, decomisado en Valla Ibe el mismo año. El tema del lavado de dinero es un factor importante dentro del papel que juega el país en el contexto de las economías ilícitas en la región. A los individuos vinculados a la red también se le imputa un cargamento de 254 paquetes de cocaína ocupados en febrero del 2019 en la autopista del Coral y otro de 50, decomisado en marzo de este año en una lancha rápida que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas de la isla del Encanto. Todo esto le va a chocar a los mismos partidos políticos que nosotros representamos para que sepan, va a lograr en términos reales quién realmente tiene condiciones para venir al Congreso Nacional. También a esta organización se les relaciona con otros dos alijos de 86 y 139 paquetes de cocaína ocupados por la DNCD en mayo del 2019. Hasta ahora en la operación Falcón figuran unas 26 personas arrestadas, incluido el ahora suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro. Entre las personas arrestadas, una cantidad de ella es posible de ser extraditada, mientras que las demás serán procesadas en la justicia dominicana en la provincia de Santiago, según han informado las autoridades. La de Berlúñez, Noticias S&N. ¿Cree usted que la operación Falcón logrará sentar un precedente en la lucha contra el narco en el país? Esa es nuestra pregunta de Twitter esta noche, opina S&N el hashtag o la etiqueta, más adelante sus opiniones. El diputado Héctor Félix, quien está bajo investigación del Ministerio Público por supuestamente haber intentado evitar el arresto del suspendido director de Comunidad Digna, aseguró que está dispuesto a despojarse de su inmunidad para enfrentar la justicia. Para los legisladores de las diferentes bancadas, la fiscalía debe ser cautelosa antes de difundir nombres de personas investigadas y comprobar si hay pruebas sobre su presunto nivel de culpabilidad. Carolina Oliaga nos tiene más. Cada chelito que ha entrado a mi cuenta, yo puedo justificar de dónde viene. Al afirmar que tiene la manera de probar la procedencia de todos sus bienes, Héctor Félix manifestó que está dispuesto a renunciar al foro legislativo para que se esclarezca el caso y culmine la investigación. Si es para investigar y que todo se aclare, yo entrego la inmunidad, porque ya ellos empezaron a hacer investigaciones sin respetar inmunidad. Con el argumento de una amistad de años, el legislador por la provincia de Pedernales llegó que estuviera tratando de ayudar a escapar a Juan Maldonado y aseguró que respondió al llamado para acudir juntos a un compromiso del cual no ofreció detalles. Yo se la doy todos los días y él me la da en el día a cada rato también. O sea, nosotros andamos juntos. No es un secreto para nadie que Maldonado y yo siempre estamos juntos. Al ser detenido próximo a la base aérea de San Isidro, el diputado PRDista informó que le fue confiscado su teléfono celular, la agenda y el vehículo en que viajaba junto a Maldonado. Sus compañeros en la Cámara Baja exhortaron al Ministerio Público a ser cauteloso antes de señalar a cualquier funcionario que está siendo objeto de investigación, tras considerar que aún no existen pruebas suficientes para quitarle la inmunidad. No podemos seguir vertiendo basura, digámoslo así, a personas que mañana pueden resultar inocentes de todo lo que se les esté acusando. Porque una vez mencionamos nombres, dañamos la familia, causamos traumas a familiares. Legisladores de las diferentes bancadas aseguraron que para evitar que el órgano legislativo sea permeado por el narcotráfico, los partidos deben realizar una depuración minuciosa de los candidatos a ocupar curules. El investigado diputado adelantó que el próximo lunes se presentará ante la Procuraduría General de la República a los fines de ponerse a su disposición. Carolina Leaga, Noticias S.N. Para seguir buscando evidencias en el proceso que se le sigue por corrupción a Alexis Medina Sánchez y demás imputados en el caso Antipulpo, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud de prórroga hecha por el Ministerio Público. La Fiscalía contará con un plazo de tres meses adicionales para culminar las pesquisas. Además, la magistrada Janibel Rivas varió la prisión preventiva para arresto domiciliario a los imputados. Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa institución, y Julián Esteban Suriel Suazo, quienes pasaron a ser colaboradores del proceso judicial. Y tiene tupeza, magistrada, de decir que si lo pone en libertad a Fernando Rosa, que puede incidir en la Cámara de Cuentas cuando estén auditando a Fomper, pero es una aberración total. Este tiempo adicional que se nos otorga nos permitirá revisar nuevas líneas de investigación que deberán de surgir como consecuencia de la información que hemos ocupado en los allanamientos que se han hecho recientemente. El tribunal mantuvo la prisión preventiva de Fernando Rosa, exdirector del Fomper, además de Huacal Bernabéll, Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona.